En este sentido, quiero informarles de que desde el día lunes 30 de marzo el programa Ñengarecón empezó a activar hacia el Chaco paraguayo. En este sentido, hemos llegado al Alto Paraguay, a la zona de Fuerte Olimpo, a la zona de Carmelo Peralta, Puerto Sastre, Isla Margarita, en donde tuvimos que llegar también por agua a comunidades indígenas, tanto de la zona de Carmelo como de la zona de Teniente Montanía, en donde hemos llegado a 5.887 familias con 101.540 kilogramos de alimento. En cuanto al programa Ñengarecón, hasta la fecha tenemos 35.775 beneficiarios notificados. Esto nos da un promedio de casi 8.943 por día, en 12 ciudades de Central y Asunción, de quienes aguardamos su confirmación de los términos, bases y condiciones, enviando el 1. Aquí es importante y queremos aclarar también lo siguiente. Aquellas personas con billeteras creadas reciben la transferencia inmediatamente. En otros casos, contestan con el 1 y no reciben la transferencia de manera inmediata porque se tiene que crear la billetera. Y para ello, tanto tigo, personal, simple y claro, están trabajando incansablemente, previendo todo para la transferencia, pero de una manera también evitar los fraudes y ver de que lo transferido llegue realmente a la persona beneficiaria. Hemos hecho los arreglos técnicos y financieros para seguir trabajando este fin de semana. Hay personal en diferentes instituciones, tanto también en la Secretaría de Emergencia Nacional, trabajando incansablemente para que este programa no tenga cortes. Debo anunciar también que hemos decidido prorrogar la fecha de postulación al programa alimentario de Ñangarecó hasta el día martes 7 de abril, hasta la medianoche, especialmente por la gente del interior del país. Esto corre también para Asunción y Central. Aquí haciendo un poco una síntesis rápida y sumando lo que hemos hecho en esta semana, tanto con entregas alimentarias de los 101.000 kilogramos de alimento que les había mencionado, tenemos un total ya de 41.662 familias. Las 35.700 de la modalidad de transferencias y las primeras 5.887 de la modalidad de entrega de kit de alimentos. Asimismo, en cumplimiento a la directriz precisa del señor Presidente de la República sobre transparencia, quiero mencionar que se encuentra en el portal de la Secretaría de Anticorrupción la primera lista con 27.793 beneficiarios, la cual se irá actualizando en la medida de los avances del programa. Y aquí ya quisiera darle uso de palabra al Ministro Fernández, quien es un miembro muy fuerte y nos está apoyando de manera incansable también, así como el Gabinete Social. Ministro, justamente eso es lo que menciona, la gente está viendo esto en vivo y que no pueden acceder a la página, la página colapsó, no pueden hacer esa consulta de su nombre, está o no, dentro de la lista están haciendo esa consulta. Sí, buenos días para todos. Hay que entender en primer lugar que esa publicación no es una publicación para consulta, porque aquellas personas que fueron designadas ya están recibiendo el mensaje correspondiente para poder seguir el proceso. O sea, digamos, por un lado también probablemente la ansiedad se está volcando a la consulta en esa página. Eso hizo que dos páginas que fueron habilitadas por la Senat, la página institucional de la Senat y la página Transparencia Paraguay, que también fue otra página que habilitamos con la misma finalidad, colapse en este momento. En nuestras redes sociales, en las redes sociales de la Senat, estamos dando el link directo a la nube para la consulta, que es un parche inmediato que hemos establecido para que se pueda volver a consultar. Pero lo que hay que tener en cuenta en ese sentido es que las personas beneficiares ya fueron notificadas. Y bueno, en ese sentido, el objetivo de la publicación en la página de la Senat, una vez que sea reparada, es justamente tener cumplido el compromiso de la transparencia en la gestión de estos fondos con la publicación de esa lista de beneficiarios, que como bien lo dijo el Ministro Roa, es el primer grupo de aquellas personas que ya, luego de los distintos filtros y de los distintos controles realizados por la Secretaría de Emergencia Nacional, se ha llegado a la instancia de la notificación para que continúe el trámite correspondiente para la acreditación final, que otra vez tiene unos puntos, unos pasos administrativos. Entonces, eso es lo que queremos explicar en lo que se refiere a la publicación de la lista y el estado actual. Ministro, vuelvo a insistir sobre estas cuestiones que llegan. La gente dice en el WhatsApp de nuestra empresa, llegaba la gente, le llega el mensaje de la noche, de la madrugada, la gente el día de hoy se levantó, dio el uno, pero ya no volvió a recibir ningún aviso. ¿Eso por qué se da, Ministro? ¿Cuál es la respuesta que tenemos para esa gente? Eso se debe al procesamiento que están haciendo las compañías a efectos de, como les decía, evitar los fraudes, comprobar de que la persona sea la beneficiaria y es el proceso de apertura de billetera. Hay dos clases de consultas en este concepto. Uno es, di el uno y ¿qué pasa? Di el uno, tengo billetera y recibo inmediatamente. Di el uno, no tengo billetera y es un proceso de apertura de billetera. Es decir, que la gente va a tener que esperar, pero ese dinero seguro le va a llegar cuando habilite la billetera. Es correcto. Así mismo, una vez habilitada la billetera, el fondo va a estar disponible. Ah, ok. Ahí se escucha. ¿Sí? Es lo que estaba comentando en relación a la apertura de billetera. ¿A qué tiempo, Ministro, esto se va a extender a todos los puntos del interior de nuestro país principalmente? Realmente, por eso es lo que mucha gente exige. Está agarrando todo esto en las principales ciudades de central. Sin embargo, la gente del interior también está en esta necesidad urgente. En este momento estamos procesando toda la información que nos han remitido desde diferentes puntos del país. Y es por ello que justamente estamos ampliando el plazo de postulación en relación a eso. Entonces, una vez que esa información esté, de hecho ya va a ser empezada a ser procesada. Y una vez que terminen, el mecanismo es el mismo que ha sido adoptado para central. Y quiero aclarar también de que hemos reforzado todas las áreas que están trabajando en este momento y vamos a trabajar sábado y domingo, ¿verdad? Ministro, algo serio de esta mañana estuvimos en diferentes lugares y la gente está salvando la situación, por decirlo de una manera, con las ollas populares a nivel país. Pero eso es un emprendimiento privado, por decirlo de una manera, de la gente y que da un resultado comunitario. Hoy hay gente que nos dice, ya no tenemos cómo seguir cocinando, ya no tenemos insumos porque la vecino cuera o huerupámalo y cotevea. ¿Hay una posibilidad de que tal vez la CEN esté apoyando estas ollas populares o no? Estuvimos, es decir, de hecho lo estamos haciendo vía pastoral social. Y aquí debo agradecer a la ciudadanía que también está colaborando en diferentes puntos de la ciudad. Hay empresas privadas, hay organizaciones completas que están trabajando justamente en este campo. Nosotros estamos haciéndole ahora el apoyo a la pastoral social, quienes tienen ya bien identificado dónde están sus comedores, cuáles son los procesos, y sus procesos están autorizados por el Ministerio de Salud Pública. Pero en la medida en que se requiera de apoyo por parte de esta Secretaría, estamos en condiciones de hacerlo y lo vamos a hacer. Ministro, ¿qué pasa con los usuarios que no son titulares de las telefonías? ¿Cómo van a recibir ellos ese monto? Y se habla también de que se van a entregar kits, tengo entendido. ¿Eso es por el monto de 500 mil guaraníes también o un monto menor? Sí, sobre la primera consulta, justamente teníamos un caso esta semana, de una señora que su teléfono era de la sobrina. Entonces, sin embargo, ella lo mismo recibió y fue al súper y retiró los alimentos que ella quería. ¿Cómo pasa eso? En el teléfono que ella dio, se notifica y una empresa, ya sea tío, personal o simple, contactan con ella para abrirle una billetera igualmente, verificar que es la identidad de la persona. Entonces, lo mismo puede acceder haciéndose ese trámite. Sobre el tema de los kits, le doy al Ministro. Vamos a estar entregando un kit con un costo casi aproximado a los 500 mil guaraníes porque es lo que tenemos en stock en este momento. Es decir, eso nos va a permitir dar una respuesta inmediata a aquellas personas que por una u otra razón no reciban o algo haya ocurrido. Entonces, nosotros tenemos condiciones de llegar de manera muy rápida. Tenemos en el concepto de transferencias 35 mil 775 beneficiarios notificados y en el contexto de apoyo alimentario a la zona del Chaco, 5 mil 887 familias beneficiadas. Y esto nos da el total que yo les había dicho de 41 mil 662 familias beneficiadas con Ñangareco. Para el Ministro René Fernández, si tienen alguna cifra, algún número de personas que buscaron avivarse a través de este programa y si se va a presentar algún tipo de denuncia. El resultado del filtro que se está aplicando con las distintas instituciones todavía lo estamos trabajando porque, como se había explicado anteriormente, hay una cantidad de información basura que llega dentro de todas estas solicitudes. Inclusive existe la posibilidad de que terceros hayan, en desconocimiento al titular, los hayan inscrito. Y estamos hablando, fíjense, de una cantidad de un millón aproximadamente de inscritos. Y, bueno, ese trabajo lo vamos a hacer, pero en este momento la prioridad número uno es filtrar las listas de los beneficiarios. Y paralelamente, pero con menor intensidad, ese trabajo de identificar a aquellas personas que están pretendiendo indebidamente aprovecharse de este programa. Sobre el punto, sobre el punto nomás, cuando el Ministro Fernández hace mención a la basura también que estamos recibiendo, y no quiero referirme a nada con esto, sino que es un inconveniente tecnológico que se tiene, hubieron listas que se enviaron hasta 12 veces desde una misma dirección electrónica. Entonces, eso hace que el trabajo tenga que redoblarse, limpiar. Algunas veces llegan seis listas y te dicen abajo está la actualización. Entonces, uno tiene que buscar eso, chequear y ver que sea la última lista, o eliminar aquellas que no correspondan o que estén duplicadas. Ministro, aquí tengo un par de mensajes de gente que llegó directamente a mi teléfono y dice esta persona, yo recibí el SMS, pero no la plata. Ya me enviaron el SMS el jueves a la noche y mi billetera está vigente siempre, pero el dinero no llegó. Habría que ver... Habría que ver... Hay un problema muy particular seguramente, ¿no? Bueno, en primer lugar, te agradecería que al terminar la conferencia puedas darme la información para que veamos nosotros qué hacer y ver la mejor manera de solucionar. Pero, no, nada, es un tema que estamos también ajustando. Solo completando esa información, ¿verdad? La primera consulta es buena que la hagan con la telefónica, ¿verdad? Sea tío, personal, claro, con la que están trabajando o simple, con la que le abrió la billetera, con el call center, llamar y ver. Si no se resuelve ahí, por supuesto, podemos ver aquí qué dificultad hay para realmente llegar a la gente que necesitamos y a la gente que más necesita, como el caso que expresaste. Ministro, ¿no es el gobierno por cuánto tiempo tiene preparado este sistema, este programa Ñangarecó? El programa Ñangarecó va hasta que lleguemos a los 330 mil beneficiados. Ese es mi deadline, mi punto final. ¿Y en cuánto tiempo? ¿Hasta cuánto aguantarían? Esperamos hacerlo antes posible. Esperamos hacerlo antes posible. ¿Por eso? ¿Hasta qué tiempo, hasta qué mes aguantarían con este sistema y si luego de esto se aplicaría a otro programa? Este programa es una transferencia de 500 mil guaraníes por única vez. Eso es lo que está establecido en el decreto. Hay que recordar que viene de fondo público del presupuesto normal. Hay un segundo programa que es de la ley de emergencia que está coordinando el Ministerio de Hacienda. Está trabajando intensamente, otro equipo de trabajo intensamente y ese programa llega a un millón 500 mil personas aproximadamente y próximamente ya van a habilitar el portal y ese programa sí es por dos meses. ¿Es un punto similar? Son 548 mil guaraníes está previsto por mes. En ese programa. Gracias. Gracias.